Música 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 Que hay frikers de todo el mundo Aquí se es el paso FreeCard Bean trayéndoles El nuevo tutorial de como sacar Las imágenes de Corazón de Melón Con cualquier apariencia de la sucre Bueno como saben yo ya hice Un tutorial de esto hace tiempo Hace como más o menos 9 meses No estoy seguro pero Era con el diseño anterior De la página de Corazón de Melón Sin embargo como este mes decidieron Cambiar la página de Corazón de Melón Es decir el diseño Cambio también el código Y como cambio el código El lugar donde se puede conseguir las imágenes Cambio totalmente Y de hecho está muy escondido ahora Bueno vamos a empezar con el tutorial No es muy difícil Solo hay que saber donde buscar Vamos a ir primero a nuestro piso Luego vamos a ir a mis imágenes Esperemos que cargue las imágenes Como ven está mucho más ordenado Es algo que me gustó bastante De este nuevo diseño Porque en la otra página estaba muy desordenado Aquí está como en secciones Por episodios Y en fin Vamos a darle por ejemplo A Vamos a abrir Una que me gusta bastante Esta La de su creta Ahora vamos a darle a Inspeccionar Después darle clic derecho Y nos va a salir la tabla Que nos salió la primera vez Vamos a darle a Sources Esta parte de aquí Acuérdense que en el tutorial pasado Era en resources Pero Google Chrome Sacó esta opción Y ahora solo queda sources Entonces Vamos a ir A Assets.corazon.emelo Esta zona de aquí Que está como puesta Con una nubecita Assets Es como El contenido Gráfico De decoración de melón O de cualquier página A ver Vamos a darle entonces A la flechita Para abrir el contenido De esta página Y Vamos a darle A Picture Web Luego nos van a salir Varias carpetas Dentro de Picture Web A mi me sale Que tengo 5 carpetas Sin embargo Dependiendo De Su propia Secret Eso cambiará ¿Por qué? Bueno Yo He cambiado Mi secret Un total de 3 veces Ha tenido 3 Aspectos diferentes Y estas carpetas Determinan Cuantas veces Has cambiado Tu secret Yo tengo Por ejemplo 3 Con Tamaño Color Y ojos Tengo 2 Que son Nada más Tamaño Y color Del pelo Y otra Que ni siquiera Sale su secret ¿Qué determina eso? Bueno Dependiendo De lo que diga Después del normal Esta zona Que ven acá Depende de cómo Está su secret Por ejemplo Esta que tenemos aquí La de su secret En el episodio 19 Tiene pelo Largo Color rojo Y un ojo verde Y un ojo azul Entonces Nos tenemos que meter A la carpeta Que dice Normal Long Red Green Blue En el orden específico Es Tamaño Del pelo Color del pelo Y color de los ojos Le damos a la flecha Y nos van a salir Varios archivos Nosotros buscamos entonces La imagen Que nosotros queremos Yo por ejemplo Quería esta Y aquí la tenemos Ahora le vamos a dar Clic derecho Desde el panel Y vamos a darle a Open Image En New Tab Vale Aquí Nos va a salir Secret otra vez Pero La única diferencia De el tutorial pasado Es que el link Ahora es más corto De hecho Incluso es más fácil Ahora poder cambiar Lo que tenemos que cambiar Porque no hay que andar Buscando exactamente Donde está Solo hay que fijarnos En esta zona de acá Como ven Dice Normal Long Red Green Blue Bueno Primero Dice normal El normal no lo van a tocar Vale Lo que hay que fijarnos Es en estas tres zonas El long El red Y el green Blue O dependiendo De como tengan Su secret Para cambiar el largo Tienen que poner En Donde dice long Otra cosa Pueden decir short O curly Es decir corto O rulado Yo no quiero curly Que es rulado Le vamos a dar Enter Y ahora sale Nuestro secret Con el pelo Rizado La quiero por ejemplo Rubia Entonces vamos a poner Blonde Que es el código Para ser rubia Y por último La quiero con ojos rojos Ponemos en los ojos Rojos Y listo Aquí tenemos Nuestro secret Ya cambiado Ahora Para guardarla Solo tenemos que darle En clic derecho Guardar la imagen Como Y se va a guardar En la imagen En la carpeta Que nosotros queramos Así de fácil No tiene mucha ciencia De hecho creo que Ahora es más sencillo Solo hay que buscar Un poco más Y en las últimas Carpetas En las que Dije que Por ejemplo Tiene color de ojos Y no tiene nada En la de que no tiene color de ojos Van a salir Las imágenes Que no sale Su cred Con los ojos abiertos O que les quiere Se ven sus ojos Y en la que sale Normal No, no, no Es que no sale Su cred Por ejemplo La que sale Natania La de la imagen Sola Kenting Los chicos Kiki Lisandro Etcétera 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 Y todas Las que no salga Su cred Así que no tienen Que andar Buscándolo en Google Si es que Les da mucha flojera Hacer eso Bueno Eso es todo Por este tutorial Espero que les haya gustado Que les haya servido Recuerden darle like Recuerden compartirlo A otras personas Si estén interesadas En usarlo Y creo que eso es todo Sin nada más Que decidir silbar Replicar Y se despide Sin nada más Adiós Don't you know That you're moving Nobody No 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 Gracias por ver el video.